¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Molina, tengo 25 años y estudié Psicología Organizacional. Lo que te quiero compartir en este mensaje es que no tengas miedo, que hay muchas personas iguales a nosotros. Básicamente para contarte un poquito más acerca de qué es esta experiencia, pues yo descubrí mi identidad y orientación sexual a los 20 años más o menos, que pues tuve un novio y pues como dicen, el primer novio siempre es el que marca. La verdad es que ahí conocí qué es ser homosexual, qué es ser gay, y que ahí también conocí a muchas otras personas, de mi círculo de amigos, ambiente de trabajo. Pues la verdad es que en un momento sí te sientes solo, ¿por qué? Porque te cuestionas mucho por qué a mí, por qué eres así, y no tiene nada de malo, al contrario, pues somos seres humanos, somos iguales de valiosos que otras personas, y en ese sentido tenemos los mismos derechos. Ya un poquito avanzados los años, pues le conté a mi mamá, a mi papá, igual de principio no lo tomaron del todo fácil, porque pues también es un cambio para ellos. Pues poco a poco con terapia, con trabajo psicológico, psicoterapiótico también, pues es como van asimilando este proceso, ¿no? Yo ahorita pues quiero emprender una asociación justamente que se preocupe por dar trabajo a personas con discapacidad, ya sea intelectual, motriz, visual, auditiva, y también preocuparte un poquito también por esa parte de políticas de inclusión de recursos humanos, ¿no? Entonces, pues básicamente quiero decirte que no tengas miedo, que hay muchas personas alrededor y simplemente alza la mano, habla y de verdad que hay muchas personas que te van a ayudar. ¡Gracias!